Sí, muy contentos de anunciar este cuarto torneo anual y como comentas, este año hicimos una fusión con el comité de tenis para hacer un evento en conjunto y obviamente que se llama grande y con mucho más eventos para los participantes de ambas disciplinas. ¿Nos pueden dar los detalles del torneo de Padre Portal? Sí, mira, arrancamos el 11 del 11 al 23 de septiembre, vamos a tener categorías de la rama varonil y femenil, desde sexta hasta primera y vamos a tener como categoría principal un PROAM que es Suma 4, vamos a tener una categoría de foráneos porque este torneo ha hecho mucho eco en México, entonces muchos padelistas nos solicitaron que lo hiciéramos de una semana para que pudieran venir, entonces vamos a abrir una categoría de foráneos para que todos ellos puedan participar. Además de la competencia dentro de la cancha, es una gran fiesta, vamos a tener un concierto el día 23, que es el grupo Cápsula de la Ciudad de México y tenemos muy buenas referencias de ese grupo y mucha expectativa que va a ser una gran fiesta. Adicional a esto, vamos a tener el grito en el anual, que es el 15 de septiembre, ahora lo vamos a hacer un poco diferente en el área de Alberca, un grito un poquito diferente, no tan mexicano, pero la misma fiesta. ¿Cuánta gente esperan? Esperamos entre las dos disciplinas alrededor de unas 750 personas. ¿Comentaban de la participación de las mujeres, verdad? Sí, 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 el comité de damas está muy contento porque la participación de las mujeres ha ido incrementando, entonces hay mucha expectativa de que este torneo tengamos alrededor de 200 damas participando. ¿En Open ya hay algunos jugadores cuadranes también? En Open vamos a tratar, estamos queriendo hacer un cuadrangular, invitando únicamente cuatro parejas para poder hacer los partidos en las noches y que venga gente a verlos. Estamos por confirmar a esas cuatro parejas, estamos viendo sus agendas y sus compromisos para poderlos traer. Un atractivo especial para este anual, vamos a tener visitantes de universidades de los Estados Unidos, aparte de pues ya tradicional torneo local, ¿no? Sí, así es. Vamos a hacer un torneo colegial de Estados Unidos que va a estar registrado ante la ITA, que es la Intercollege Tennis Association, que este torneo les va a dar puntos a los jugadores que vengan en Estados Unidos. Ahorita tenemos confirmadas tres universidades, que son TCU, Abilene Christian University y Baylor University, que van a venir cuatro jugadores de cada universidad y van a ser equipos de dos, van a venir con un coach y este coach va a poder estar dándoles consejos en las canchas y todo, va a poder darnos consejos a nosotros también para animar a los niños y cositas que veamos ahí. Vamos a tener un Kids Day para que los niños puedan entrenar con estos profesores así como con los jugadores. El torneo empieza el 21 de septiembre y se acaba el 24 de septiembre. ¿Qué otra cosa? Me falta decir. Y bueno, la invitación para los tenistas, ¿no? Ah, no, claro. Están invitados, todos los que entran al torneo de tenis y padele están invitados y si quieren venir de fuera va a haber un costo para venir, pero claro que también están invitados a venir y a vivir esta experiencia de este torneo diferente y único. ¿Cuántos competidores están esperando en general? Ahorita tenemos confirmadas tres universidades, cada universidad trae cuatro jugadores. Estamos viendo si cerramos una más, pero ahorita esa todavía no está confirmada, entonces por lo pronto son 12 jugadores los que vienen. Cada uno juega un singles y un dobles diario. ¿En general del anual de tenis cuántos serían? Ah, del anual de tenis, híjole, eso lo sabría decir más a gusto que yo. Yo estoy ahorita encargada de la universidad de traerme ese torneo. Ok, pues.